La calle a mí me llama y si es problema es problema Si no te sabe el código pues entonces se te quema Los tigres lequines esperando su medicina Los topos siempre pasan y por el bloque no miran La calle a mí me llama y si es problema es problema Si no te sabe el código pues entonces se te quema Los tigres lequines esperando su medicina Los topos siempre pasan y por el bloque no miran La calle está picante, ten cuenta cómo caminan Mataron un fulano por estar robando en el día ¿Y qué es lo que? Dime a Velo Tiger en persecución Buscándose su cuarto en la cintura, un pitolón Las cuatro letras se conocen, pana por la dirección Ya nos raníamos en los techos, ahora corremos en callejón Haciendo este maldito rap, así es la cosa del amor Cuatro libres marihuana y una funda de Donald Trump Walkie-talkie y tal rap y un chaleco a discreción Aprendí a caminar con rabia pa' que no seas un difunto Aquí la vida es pasajera y en tu bloque se te vela Eso es lo que se ve a diario y se te frena por sospecha No pongas tu vida bruta que aquí no se guarda luto Tiguerones y sicarios se juntan del mismo barrio Mirando del vecindario y aquí se sigue controlando Jeje, y aquí se sigue controlando La calle a mí me llama y si es problema es problema Si no te sabe el código voy entonces se te quema Los tigueres lequines esperando su medicina Los topos siempre pasan y por el bloque no miran La calle a mí me llama y si es problema es problema Si no te sabe el código pues entonces se te quema Los tigueres lequines esperando su medicina Los topos siempre pasan y por el bloque no miran Los bloques están calientes y los menores están al día Se te brega de a cualquiera cuando no alpa la comida Mujeres, bebida y asalto, eso es lo que se ve hoy en día Ten cuidado aquí en la talbia, ten cuenta si desafina La boca siempre en la avenida y se te atraca sin medida Aquí los locos también piensan mientras pasa el día a día En la esquina paran fumando mientras el vecino se queja Y la menor está con su antojo mientras el padre le decía Que se cuidara en la calle y que se lleve de consejo Así es la vida por mi barrio, mucha droga y delincuente Poca gente son decentes, no se puede confiar nadie Te cambian por par de pesos, aquí en verdad no se relajan El más débito, el sorprende y te empaquetas de ahí Sin pensarlo viendo ves y no le importa lo que digan Aquí ya se vive de eso, la calle tiene su código Y 500 por proceso La calle a mí me llama y si es problema es problema Si no te sabe el código pues entonces se te quema Los tigres lequines esperando su medicina Los topos siempre pasan y por el bloque no miran La calle a mí me llama y si es problema es problema Si no te sabe el código pues entonces se te quema Los tigres lequines esperando su medicina Los topos siempre pasan y por el bloque no miran Yo, yo soy Luis Black, la potencia El chat produciendo Tu subiste, como siempre En la habitación del tiempo Blanquita con sentimiento Ese es mi mami, tú no lo sabes Tú lo sabes Johnny Gangster De lo que Vinimos a quedarnos con todo en esta vuelta Mauri M PJ Swat I am feliz Picaro Flow 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 fals minute lause istine ог Mint prof Podcast 克 stick Flow